Bueno personas, estamos de vuelta en MardiCraft 2 episodio 18 de cine y vamos a continuar. Estaba haciendo un par de cositas fuera de cámara, ya sabes que estoy cogiendo la costumbre de hacer eso, para preparar más o menos los episodios y que no sean tan, digamos, monótonos como es ir a la mina, recoger cosas, recoger madera y ya está. Como veis ahí en la casa, estaba haciendo un par de pruebas para ver estéticamente cuál quedaba mejor y al final me he decidido por una, ahora os seguiré contando. No he recogido madera, el bosque está súper bonito, o sea, hay árboles enormes que me están gustando un montón y eso me ha hecho tomar una decisión bastante importante para la serie, que es que en el techo de la casa, como veis, primero, he arreglado la escalera, le he hecho un calacol perfecto, está un ratillo. Eso lo primero, he estado un rato bastante largo con la escalera, a lo mejor he estado dos horas arreglando la escalera. Me falta poner cristal arriba, que he dejado cristal haciéndose, el cual vamos a recoger, porque también tengo que rellenar eso. Lo que os decía, en el piso de arriba, que sabéis que quería poner algún tipo de granja en el techo, algo similar, al final me he decidido por poner un bosque en el mismo techo de la casa, como el bosque se está acercando a nuestra casa, he decidido poner otro bosque y así ya tendríamos todo absolutamente solucionado. Vamos a recoger el cristal ahora, pero eso no es lo que vamos a usar, o sea que lo voy a guardar ahí y luego recojo los matices que me queden del cristal. Vamos a coger la tierra, los brutes los vamos a guardar, tengo poca carne para comer. ¿Qué iba a coger? Ah, sí. Escaleras, madera, más madera, más madera. Vamos a coger la mesa de crafteo también, que me va a hacer falta, porque voy a ponerme a hacer escaleras en el piso de arriba. Con lo cual eso. Primero, ¿cómo vamos a hacer esa parte de arriba? Vamos a subir al techo para enseñároslo. Ya sabéis, esto está bastante bien colocado. Tenemos esa subida de ahí para subir a este piso, el cual va a ser bastante abierto. Y luego tenemos la subida de las escaleras de caracol, que también la vamos a poder usar en el caso de que queramos subir directamente. Está todo bastante bien iluminado, con lo cual no vamos a tener ningún problema. ¿Veis? Aquí arriba está igual. Y primero, estéticamente, ¿cómo hacemos que quede bien el tener dos bloques de tierra hacia arriba? Vamos a poner, aquí al lado creo que tenía hecho una prueba, sí. Vamos a poner primero todo el contorno con dos y hacemos escaleras de dos por dos, así. Esta de aquí no sirve de absolutamente nada, con lo cual la vamos a quitar. Porque aquí tendría que ir la escalera de otra forma, la cual ahora os enseñaré. Tengo pocas escaleras, ¿no? Bueno, tendría que ir así. Luego aquí. Es que luego aquí tiene que ir de forma más lateral. Tengo que quitar las antorchas de esta mano para hacer esto. Bueno, tenemos que dormir. O sea, que vamos a ir a dormir ya. Tengo poca carne, no sé de dónde sacar más. Creo que tengo algo guardado por ahí, pero no... Si me escucháis un poco más bajo, también tengo que comentarlo. Es porque he dejado el micrófono un poco más lejos. Porque donde lo tenía, me resultaba muy incómodo. Y he visto que a esta distancia también está bastante bien el audio. O sea, que lo voy a dejar así, por simple comodidad, vamos. ¿Qué iba a coger? Se me ha olvidado. Ah, sí, iba a dormir. Que me he caído muy estrepitosamente. Capaz de que me muera haciendo esto, ¿eh? Es muy posible. Pero bueno. Aquí queda como raro, ¿no? Igual hago una barandilla para no caer. No tengo verjas. Bueno, pongo verjas aquí para no caerme de las escaleras. No, no las voy a poner porque estéticamente no queda bien. Y ya está. Prefiero morirme. Ah, que se colocan automáticamente bien. Pues esto es nuevo. Aquí no llega. Es que también tenemos que hacer... Vamos a hacer primero todo el contorno. Pero ya veis la idea, más o menos, ¿no? Poner escaleras de esta forma. Rodearlo todo y poner aquí tierra en medio. Para poder hacer crecimiento de los árboles. Ese sería a grandes rasgos el mecanismo que tengo. Más o menos pensado. Lo vamos a hacer lentito y agachado totalmente. Porque no quiero caerme, básicamente. Ya sabéis que si estoy agachado, no... No puedo caerme porque me quedo sujeto. Me quedo predicado. Madre. Qué chiste más malo. Vale, vamos a ir por aquí. Bueno, tenemos... No. Tengo que volver a bajar todo, en serio. Creo que puedo subir por aquí. Es que me da mucha pereza volver a bajarlo todo. Prefiero hacer parkour. Bueno, ya sabéis. Tengo por aquí carne de vaca. Tengo que consumir carne porque si no... Procederé al... Al morimiento. Como todavía no he preparado ningún tipo de granja, voy a coger la carne de estas tres vacas. Como todavía no he preparado ningún tipo de granja, lo único que he recogido han sido árboles y más árboles. Pues no he tenido la oportunidad, digámoslo así, de coger carne en mucho, mucho tiempo. Cogemos tres. Y la próxima que vayamos a dormir las repongo. Yo creo que vamos a ir por aquí. Antes estaba preparando un poquillo el capítulo, en plan de por fuera y tal. Viendo un vídeo de trimeline. Mira, esto de aquí lo vamos a dejar. Así. Y así queda súper justo. Y esto lo tiramos. Ah, voy a tener que quitar este de aquí también. Porque tienen que ir dos. Joder. Bueno, he hecho esto de aquí por aquí y ahora vengo y lo recojo. Porque la madera que tengo ahora mismo la gastaré. Ay. Yo en plan de, voy a preparar el episodio para que no se quede monótono. Y al final se acaba quedando monótono igual. O sea que eso. No sé muy bien cómo preparar el episodio. Es que Minecraft en verdad es... Es un juego monótono. Y lo haga más o menos... Pues mira. Así al menos preparo estéticamente. En vez de estar hablando de mis tonterías, estoy hablando del juego. Vale. Ahora también tenemos que hacer... Yo creo que voy a poner de estos. En todo el contorno voy a poner... Ah, esto no es. Voy a poner esta madera en absolutamente todo el contorno. Porque estéticamente queda mejor esta madera. Aunque vaya a gastar un montón. Y gastar significa desperdiciar madera. Es mejor esto a que esté... Para mí, al menos. Para que estéticamente quede mal. Era para recoger la madera. Estaba todo calculado. En verdad, sí. A ver. Estoy sin... Estoy con hambre. En el juego. En la vida real un poco también. No os voy a engañar. Que no he merendado mucho. Creo que sí que he merendado. No sé. Se me ha olvidado. Bien. Perfecto. Ahora voy a poner aquí. Tierra. No sé si primero... Es que rellenar todo esto de tierra va a ser un coñazo. Prefiero poner las escaleras primero. Voy a poner la mesa esta de crafteo. Por aquí. Y voy a craftear... Pues muchas escaleras. Entre muchas y un montón. Entre muchas y un montón. Todo esto solo me hago 64. Cuatro. Qué mierda. Necesito el hacha. Joder Ahí estamos Es que tiene que estar así Porque si no, no se va a poner bien En verdad soy un buen arquitecto Porque estas Casas, aunque sean Cutres, me quedan súper chulas Y el anterior Lo voy a comentar el resto de mi vida Apareció en un top 10 de mansiones de minecraft De un youtuber bastante popular En Ninecraftia Bueno, antes era popular En Ninecraftia, ahora no es popular en ningún lado Pero bueno La vida del youtuber Igual aquí si que gasto toda la madera Me voy a tener que pasar Bueno, también es que me hace Tengo que volver a casa Tengo que volver por un sitio en el que no me caiga Tengo que recoger madera Para conseguir semillas Porque aunque tenga muchas No tengo suficientes Como para rellenar todo el techo Con lo cual eso Ahora que me fijo Es un poco coñazo subir hacia las escaleras Pero bueno Tardo como 4 veces más De lo que debería tardar Pero como estéticamente es más bonito A ver primero Voy a poner la carne cerce Luego cojo toda la madera que me entre Y recojo también el cristal que haya quedado Y lo guardo en el inventario Junto al resto de cristales Que también hemos Puesto por aquí Perfecto A ver Vamos a recoger Bastante, bastante madera Es que tengo mucha tierra Porque me hace falta mucha tierra ¿Puedo dormir? No Yo quería dormir Vale, solo queda uno O sea que vamos a comer Y intentar seguir Terminando el techo Vamos a ver Comida Han pasado 57 años Esto de aquí Bueno, pongo el cristal ya A ver Aquí es como También hay que tener en cuenta Que no me sobra Mucho cristal Con lo cual hay que Mantener un poco El Cuidado De todo También quiero hacer Macetas Así en Las partes estas de la ventana Pues poner macetas Me parece que quedaría guay Rellenamos todos los huecos De los cristales Y luego ya Seguimos con Poniendo tierra En la parte de arriba Joder Creo que no me va a dar No, no me llega Qué pena En la parte de arriba No sé si hacer diferentes habitaciones O hago un pesebre En el piso de arriba O quedaría mejor En el de abajo No sé Yo sé que mi casa O sea El sitio en el que yo duerma No va a estar aquí El sitio en el que yo duerma Quiero que esté En una parte de estas Que están En una de estas dos montañas Hay una ahí Y otra ahí Pues en una de estas dos Pero como quiero hacer Esto de aquí O sea Esta estructura me gusta Y es mi casa Vamos Es lo que me he currado Como una casa Básicamente Vamos a dormir Es que lo más seguro Es que tenga que recoger Más madera Y ahí voy a hacer Un jardín feng shui No va a ser feng shui De verdad Pero bueno Va a ser medio feng shui Un jardín feng shui Yo aquí tendría que quitarlo Pero como no queda estético Y estoy con la Mierda esta De que todo esté estético Todo el puto rato Me ha dado por ahí Es simple Así Bien Menos mal Que esta parte de aquí Al menos se pone automáticamente Porque si no Lo pasaría Muy fatal Estoy por poner 64 en todas Y así tener de sobra Pero bueno Tampoco es plan De ir de sobrados Y aquí la cámara Y así tener de sobra Tampoco es plan Ver O O Ypar Y así ter mínimo Nada Nada Esgressión Joder Voy a ir más lento Para que no pase esto O esto Vamos a ir más Despacito Quiero respirar tu cuello Es que también la he hecho De unas dimensiones muy muy exageradas Y claro Espérate Es que aún así creo que no me da Pero bueno Si nos sobra mejor ¿No? Vamos a empezar por ese lado de ahí Porque este de aquí me da pereza A grandes rasgos es eso Yo creo que lo pienso esto de aquí también lo tendría que haber hecho fuera de cámaras Pero bueno Tampoco es plan de montarme mi casa entera fuera de cámara ¿Sabes? Tampoco me hace falta una casa tan espectacular Pero si sigo a este ritmo Que voy lento Entre muchas comillas Terminaré con el dragón antes del episodio 50 Y si voy Más rápido todavía Terminaré mucho antes Y no es plan de Episodio 10 Haber matado al dragón Y no tener nada más que hacer en Minecraft ¿He pasado? Ah no Que la casa entra dentro de De la montañita esta Y no tener nada más que hacer en Minecraft Y no tener nada más que hacer en Minecraft Y no tener nada más que hacer en Minecraft Y no tener nada más que hacer en Minecraft Y no tener nada más que hacer en Minecraft Y no tener nada más que hacer en Minecraft Y no tener nada más que hacer en Minecraft Prefiero no estresarme Pues ya está He terminado mucho antes de lo que creía Ahora la cosa Sería rellenar todo esto De tierra Y aquí sí que me va a tomar un curro Bastante grande, bueno en verdad no Porque ya veis la tierra Se pone rápido Tampoco hace falta ser súper precisos No se veis la tierra Entre el rato que lleva y el rato que lleva Recoger arena Arena tierra Tengo más en casa pero Esto ya lo hice En Marte Graf 1 Ah, que esto no lo tengo que evitar Que arriba va más tierra De verdad Esto lo hice dentro de la pirámide En Marte Graf 1 Me llevó un rato Y eso que solo era una De tierra O sea, un piso de tierra Ahora con dos No sé ni qué voy a hacer Voy a ponerlo así Simplemente por comodidad Por no estar mareando En rellenar huecos De tierra Lo voy a poner así Bien, vamos a ponerlo así ¡Gracias! No sé ni de qué hablar Me estoy poniendo tierra Es bastante triste Estas cosas me gustaría hacerlas en directo Sinceramente Normalmente ahora estoy haciendo eso Me pongo en directo en Twitch Empiezo a poner cosas, a recoger madera y tal Y con eso me entretengo Y me entretengo un rato largo No es que sean dos minutos de suma entretención Pero estoy ahí un ratillo Estoy ahí dos horitas Hoy cuando he estado con la tierra y todo eso Dos horitas estuve en directo Ah, por aquí van a salir un montón de zombies Vamos a venir y va a estar lleno Pero bueno Igual vamos a tener que ir a casa A recoger más tierra Pero bueno O sea, ya sabes Yo la tierra no la tengo aquí La tengo en En la cueva Bueno, ya llevamos bastante Creo que ahora terminamos Si no tampoco pasa, ¿no? Si no lo termino fuera cámaras Y ya está Que luego tengo que ir a recoger madera Es raro que no haya salido ningún zombie Y esta zona la vamos a tener que iluminar bastante, bastante bien Porque si no Entre los árboles y tal Yo supongo que haré Un camino que vaya desde aquí hasta la mitad Y luego sigue así Y así rellenaré todo el campo Y así rellenaré todo el campo Vamos a cubrir eso Para no estar poniendo tierra en sitios que no son Lo primero que ir a casa por más tierra Sí, vamos a tener que ir a casa por más tierra Bueno, el mes nos da para rellenar esto Y poner aquí Bien Tenemos una mini montañita pegada a la casa Y ahí tenemos otra Eso está guay Ahora lo que vamos a tener que hacer es ir a la cueva En un momentito y recoger tierra Que es lo que me da tiempo de hacer Escaleras estas de caracol Me estoy dando cuenta que es un coñazo Igual tiro todo y me hago unas escaleras normales ¿Sabes? Quiero ir Quiero ver Cómo queda desde lejos la casa Tenemos que hacer la miniatura Que en el anterior no la hice Vamos a ver Era así Y así Bien, perfecto Y si puedo hacer otra Mejor O sea, para el episodio Para otro episodio Mejor Porque en el anterior no la hice Creo O sí Es que no me acuerdo ya Tengo 18 pistones grabados Y no sé si tengo 18 miniaturas Preparadas ¿Sabes? Pero bueno Si no En uno de estos momentos que estoy jugando Agro otra Y ya está Tampoco es mucha confusión Quiero decir No me va a ocasionar problemas Se me ha terminado la tierra creo Es muy posible que se me haya Que haya cogido toda la tierra que había Pero bueno Tampoco pasa nada No pasa nada Tranquilo Es una historia del tío De un amigo Bueno, de mi mejor amigo Que vino aquí desde Londres O sea, es portugués Y vino desde Londres El tío vive en Londres Pero es de Portugal y tal Y vino aquí Y lo que le dijeron en el aeropuerto fue Cuando se perdió Tranquilo No pasa nada Y fue la única palabra que se le quedó Del español En el aeropuerto de Bilbao O el tío pierde los buses y tal Y le dice el tío Tranquilo No pasa nada Es molado su acento Con español y portugués no son muy diferentes Yo soy O sea, yo lo he dicho un montón de veces Mi madre es de Brasil Y sé hablar portugués Nativo Porque no tengo No sé Casi no sé escribir O sea, es escribir en español Portugués no Es diferente Aunque no lo parezca Y Apenas se nota la diferencia Del español al portugués Bueno Lo que voy a hacer fuera de cámara Va a ser terminar de poner la tierra Y no sé si hacer que eso quede más bonito Igual le quito la parte de abajo Bueno, así que está guay Si me gusta O sea que eso Lo vamos a ir dejando aquí por hoy Vale chicos Espero que os haya gustado Como si siempre Suscribíos Si no estáis Dale un me gusta Si os ha gustado No me gusta Si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente vídeo